No, qué terrible, qué terrible, qué horror. Oigan, en noticias de última hora, pues esta mañana se ha dado a conocer que Javier Posa está fuera de Radio Fórmula, como una más de las salidas que vienen. Al parecer, seguro que yo me enteré, lo que sucede es que hay muchos cambios ejecutivos dentro de Radio Fórmula y el talento que ya estaba dentro, pues no han estado de acuerdo con las nuevas reglas, las nuevas decisiones que se toman en la compañía y esto ha llevado a un René Franco y a varios más a decir, con permiso, ya me voy. Ahora es Javier Posa, quien llevaba muchos años también en Radio Fórmula y quien ya no tendrá su espacio ni en Radio Fórmula ni en Telefórmula. Y su lugar será ocupado y nos da mucho gusto y lo felicitamos, Gustavo Adolfo Infante. Gustavo Adolfo Infante. Muchas felicidades, Gustavo Adolfo. Muchas felicidades porque él es quien ocupará este espacio. Yo creo que varios ya ahorita van por el Pepto Bismol porque pues ya sabes que no les gusta cuando le pasa algo bueno y eso es algo bueno para su carrera. Y es que, mira, ocurre una cosa muy interesante porque habrá mucho hate en las redes para él y lo que quieras, pero yo creo que ese hate ha ayudado todavía a fortalecerlo, a que crezca todavía más y a que todavía sea como al nivel Pati, Chapoy y Maxine un ícono del entretenimiento mexicano. Entonces creo que han hecho el efecto contrario. Así que si por ahí anda gente que le gusta insultar a Gustavo en todos lados, ¿qué crees? El efecto es al revés porque acaba de agarrar una chamba más y muy importante porque Radio Fórmula es una cadena muy importante que se ve. Telefórmula se ve en todo Estados Unidos, se ve en todo México, en parte de América y por supuesto la estación de radio se escucha en todo México. O sea, estamos de acuerdo que es una súper oportunidad. Pues muchas felicidades a partir de lunes. Ya, a partir de ya. Ya, a partir de ya. ¿Y a dónde irá Javier Puz? Pues no sé. Javier venía de W en su momento. Fue cuando lo ha trabajado mucho con Univisión en la tele. Pues yo creo que en radio, yo digo que a radio ahorita no se va a ir a ningún lado. Yo no creo que exista una estación. Bueno, EXA puede ser que le pueda pagar lo mismo que le pagaban en Radio Fórmula. Es muy complicado porque Radio Fórmula maneja muy buenos sueldos. Entonces, ¿quién sabe cómo le vaya a ir a Javier Puz? ¿Y a dónde va? ¿A dónde irá? ¿A dónde va?